Una mantis religiosa tarda menos de 30 milésimas de segundo en estirar sus patas delanteras, atrapar a la presa y llevársela a la boca. Un mosquito posee 47 piezas de dentículos que utilizan para perforar la piel y succionar la sangre. Las anguilas pueden dar descargas eléctricas de hasta 600 voltios. Los cerdos físicamente no pueden mirar hacia arriba. Los tigres siempre atacan en el cuello o en la arteria carótida. Los camellos poseen tres párpados. Una tortuga galápago fácilmente puede vivir 150 años. El cuerpo de las medusas es un 96% de agua. Las edificaciones más grandes del reino de los insectos pertenecen a las termitas. Algunos montículos han llegado a medir 5 metros de altura. Las musarañas y los ornitorrincos son uno de los pocos mamíferos venenosos. Las estrellas de mar no poseen cerebro. El cerebro del avestruz es un poco más pequeño que su ojo. Los elefantes pueden absorber de su trompa de un solo trago 15 litros de agua. La lengua de las jirafas es de color negro y puede llegar a medir hasta 50 centímetros. Los leones duermen 21 horas por día. El corazón de los camarones se encuentra en su cabeza. La pata del elefante está formada de tal manera como si caminara de puntillas con un tejido de grasa en la planta del pie. Los cocodrilos no cierran completamente sus bocas porque no tienen labios. Un canguro puede saltar 9 metros de longitud con cada salto. Una ostra gigante puede pesar 250 kilos. Cuando los canguros nacen miden 2 centímetros. La paloma es la única ave que puede beber agua con la cabeza hacia abajo. Los cerdos poseen una piel más sensible que la nuestra por lo que se revuelcan en el lodo para evitar quemaduras. Los grillos tienen la sangre blanca. El insecto más fuerte es el escarabajo atlas que puede levantar hasta 200 veces su propio peso. Las iguanas pueden aguantar la respiración hasta media hora bajo el agua. Las ratas se multiplican tan rápidamente que en 18 meses dos ratas ya tendrán cerca de 1000 descendientes. Los tiburones tienen entre 5 y 15 hileras de dientes. Cuando un diente se cae es renovado por uno de la fila anterior. Los gallos cantan para proteger su territorio. Las telarañas son tres veces más resistentes que una tira de acero del mismo espesor. Un topo puede excavar 6 metros por hora. Un elefante adulto puede tener colmillos de hasta 5 metros. Los dragones de Komodo poseen cerca de 92 bacterias en su boca que le sirven para cazar a sus presas. El corazón de un canario late aproximadamente 1000 veces por minuto. ¡Gracias! El corazón deDEX